estas fueron las razones por las que albert pujols firmó con los doyers de los ángeles señores gracias gracias mil por estar con nosotros una vez más les invitamos les invitamos pues a suscribirse a nuestro canal compartir nuestros vídeos siempre dejar sus comentarios así que le damos las gracias por siempre el apoyo que nos tienen señores hay muchas razones edward ventura les saluda hay muchas razones entendibles por las que albert pujols quizá decidió por firmar con los doyers de los ángeles en las grandes ligas de esta forma seguir con activo en las grandes ligas pues no solamente los doyers estaban interesados en albert pujols sino que otros tres equipos también hicieron sus llamadas para escuchar sus exigencias así es señores pues pujols no tiene que mudarse de ciudad obviamente sigue estando en los ángeles los angelinos y los doyers juegan en la ciudad de los ángeles pues como todo el mundo entenderá también pues en la liga nacional en la liga nacional cada equipo utiliza un mínimo de 12 bateadores emergentes por juego debido a que cuando pues un lanzador abridor termina su labor los managers regularmente comienzan entre entrar bateadores emergentes por el turno de pues de los lanzadores también pues la posibilidad de que pujols consiga otro campeonato con los doyers es muy grande la verdad no se compara con los angelinos el equipo de los toyer pues estos pintan como posible pues pretendientes a la serie mundial luego de ganarla en el año 2020 y ahora tiene pues un mejor equipo sin embargo se espera que las lesiones dejen en paz a dicho equipo que dicho sea paso pues ya corey sigue ahora vuelve también y se sale del equipo por unas cuatro semanas por razones de lesión de su muñeca derecha los doyers y albert pujols fueron muy sinceros en sus conversaciones de negocios y éste aceptó que jugará a tiempo limitado pues también albert pujols puede convertirse en el mejor bateador emergente de la liga nacional cada vez que los doyers visiten algún equipo de la liga americana pues que es en el 90% casi de los casos es posible que juegue tanto en la inicial como bateador designado porque recordarán ustedes cuando él cuando recuérdense que ya desde hace mucho se juegan los juegos interligas que son los juegos que se juegan bala la redundancia entre equipos de la liga nacional y equipo de la liga americana dígase cuando un equipo de la liga nacional va a la liga americana juega con las reglas del equipo de la liga americana dígase como en el equipo de la liga americana y juegan con bateador designado en ese caso cuando visite un equipo un estadio de liga americana albert pujol puede batear desde designado ahí y podrá poder coger 34 turnos por juego en esa ocasión que como hemos dicho anteriormente sucede aproximadamente en el 90% de los juegos de los 162 juegos que tiene una temporada regular en grandes ligas así que son esta una de las opciones que entendemos que fue las razones por la que albert pujol prefirió quedarse en los ángeles y ahora en esta ocasión con los toyers gracias señores reciban de parte no es un fuerte abrazo suscríbanse por favor dejen sus comentarios sobre este y todos nuestros vídeos y que dios les bendiga a mi gente de mlb deportes